Desde el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, por medio de comunicado realizaron pronunciamiento ante los hechos en los que terminaron involucrados dos líderes sociales pertenecientes a su asociación, capturados en las últimas horas señalados por secuestro extorsivo. Al respecto, dentro del comunicado señalan Las organizaciones que conforman la plataforma del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos reconocen la entrega y compromiso al movimiento social, el rol activo y el liderazgo para trabajar de los defensores detenidos y reclaman a las autoridades en especial a la Fiscalía, brindar las garantías procesales constitucionales y legales a los defensores implicados. Por lo anterior, ponen en conocimiento de la comunidad nacional e internacional que en Colombia y particularmente en Magdalena Medio se profundiza la crisis humanitarias y de derechos humanos. Esto es una parte del comunicado en el que expresan su preocupación por lo sucedido desde el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos. A la espera del desarrollo del caso y las investigaciones se encuentran las organizaciones sociales. Aún no hay un pronunciamiento oficial de alguno de sus miembros. Solo este comunicado desde donde piden respeto por el ejercicio de sus funciones.